Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una tarta de frutas con crema pastelera y masa sablé que van a poder usar en esta receta o para hacer otras tartas o galletitas. Queda riquísima y muy llamativa, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Para la masa vamos a poner 100 gramos de manteca mantequilla a temperatura ambiente en un recipiente, le agregamos 60 gramos de azúcar impalpable, una cucharadita de esencia de vainilla y con un tenedor vamos a mezclar hasta que nos quede una pasta. Ahora agregamos una yema de huevo, la integramos bien. Por otro lado tengo 160 gramos de harina todo uso o cuatro ceros a la que le voy a incorporar media cucharadita de sal y se la vamos a agregar a la pasta de manteca en dos veces. Primero la mitad, integramos con el tenedor y después la otra mitad. Cuando la masa se haga medio grumosa vamos a empezar a trabajarla unos segundos con la mano dentro del bol y después la pasamos a la mesada para terminar de unir. Este paso se hace rápido, no tienen que amasar, es solo unir hasta que se forme un bollito tierno y liso. Si les queda un poco seco le pueden agregar media cucharada de leche y listo. Tapamos con papel film y llevamos media hora a la heladera. Mientras tanto vamos a preparar la crema pastelera. En una ollita ponemos tres yemas, un huevo, 125 gramos de azúcar común y tres cucharadas razas de maicena. Acá está un poquito apelmazada porque justo era un día de mucha humedad así que ahí la estoy sacando. Batimos muy bien con un batidor de mano hasta que no quede ningún grumo. Sumamos medio litro de leche fría, integramos y llevamos a fuego medio revolviendo constantemente con cuchara de madera hasta que espese. Esta crema pastelera queda muy rica, también se puede usar en cualquier otro postre, pero el secreto es revolverla todo el tiempo porque si se pega un poquito abajo de la olla empieza a quemarse y se arruina toda. No tengan miedo de hacerla porque rápidamente espesa y no saben lo buena que está. Miren acá creo se nota que empieza a espesar así que cuando rompe el hervor, que es muy rápidamente también, se sigue cocinando durante un minuto, siempre a fuego medio y revolviendo. Después de ese tiempo con cuidado pasamos el dedo por la cuchara y si queda la marca y no se vuelven a unir las dos partes ya está lista. Con el fuego apagado le agregamos una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharada de manteca para darle un sabor lácteo y más brillo. Integramos muy bien con el batidor y en este punto si ven que quedó algún grumo pueden pasarla por un colador para desecharlo. Ahora la llevamos a una fuente en lo posible que no sea muy profunda para que la crema pastelera se enfríe pareja y súper importante, inmediatamente la tapamos con un papel film o un separador para freezer en contacto para que no se seque. La dejamos que se entibie y ya se puede conservar en la heladera hasta el momento de usarla. La masa ya tomó buena consistencia así que vamos a enharinar la mesada y la vamos a estirar con el palote. Tengan en cuenta que la masa sablé es quebradiza así que es muy probable que se les agriete mientras la trabajan pero no se preocupen porque se vuelve a unir muy fácilmente. Cuando llegamos más o menos a un tamaño que alcanza para cubrir el molde de 24 centímetros la enrollamos en el palote y la pasamos. El molde está enmantecado y enharinado. Como les decía la masa es bastante quebradiza así que la voy a terminar de acomodar bien con la mano en la misma tartera. Emparejamos y cortamos los excedentes de masa que nos van a servir para emparchar alguna rotura o completar algún borde que nos haya quedado bajo. Para terminar y que nos quede bien prolijita la base de nuestra tarta vamos a emparejar el borde con un cuchillo y listo. Así nos queda. Recuerden que la pueden usar para cualquier otra receta de tarta dulce. Para cocinar le voy a poner un papel aluminio y le voy a agregar peso. Pueden ser porotos, garbanzos secos o piedritas. Esto es para que en el horno no se infle la base y se nos caigan los bordes. La llevamos a horno precalentado medio fuerte hasta que los bordes estén levemente dorados unos 5-8 minutos. Retiramos el papel y el peso que habíamos puesto y volvemos al horno hasta que la base se haya secado y los bordes se hayan separado del molde. La dejamos enfriar y se desmolda súper fácil sobre la fuente donde vamos a presentar la tarta. Para el armado le agregamos toda la crema pastelera. Si usan la tartera de 24 cm como les había comentado, por unos 3 cm de alto más o menos, entra justo. Emparejamos con una espátula o una cuchara y la cubrimos con las frutas que quieran y de la manera que les salga. Yo le voy a poner unas rodajas de kiwi todo alrededor, unos arándanos para tapar la crema pastelera en las uniones entre las dos rodajas de kiwi, unos gajos de duraznos en almíbar y en el centro unas láminas de frutilla. La tarta se puede hacer de un día para el otro, pero hay que conservarla tapada o pincelar las frutas con almíbar para que no se sequen. Esto ténganlo en cuenta para que quede bien linda y súper presentable. Si no, pueden tener todo listo y armarla un ratito antes de servirla. Como vieron es una receta con algunos pasitos y detalles a tener en cuenta, pero es fácil y les aseguro queda deliciosa. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!